... La ciudad de Madrid te engaña la ciudad de Madrid. Los forcos de Gicón están disputando la gran final que en el momento cae en el posto del El Borne de Girona, los 5 de Banyados de Cero. El Borne de Girona, los 5 de Banyados de Cero. Pobos, de Pobos, de la lanzada, desde la banda, por más Pobos. Apera delante de la Pobos, la Pobos Visserolista, del centro local al Pabéral, al arricionado, como el chibadón, del campo y el matejo Pobos, que trae San30 de Aterna, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias.